Suecia nunca ha visto nada parecido, ningún otro país de Europa lo ha visto. Con estas palabras el primer ministro sueco se ha dirigido a su país para anunciar que las fuerzas armadas se suman a la lucha contra el crimen. Lo hace tras un septiembre negro, 11 víctimas mortales que tienen que ver con la lucha entre bandas. El jefe de la policía reconoce que necesita liberar recursos y que el ejército puede ayudar. Ha explicado con más medios, más personal y aportar su experiencia en explosivos. Para algunas labores necesitarán incluso cambiar la ley. Suecia es el único país de Europa donde los tiroteos han crecido desde el año 2000 y desde entonces ha pasado de ser uno de los lugares con más bajos índices de criminalidad a convertirse en el segundo país europeo con más muertes por tiroteos solo por detrás de Croacia. Los datos chocan en un país con una alta calidad de vida. Las respuestas apuntan al narcotráfico y al enorme poder de captación de las bandas para reclutar más miembros, tres al día según la policía, muchos de ellos menores dispuestos a matar. Y también a la inmigración. Hay consenso de los conservadores y de los socialdemócratas de que Suecia tiene un problema grave de integración y de segregación. El último tiroteo fue hace dos días. Una mujer de 25 años murió porque las bandas apuntaron a su casa por error. Fue en Uppsala y su alcalde lo tiene claro. Asegura que Suecia ha fracasado como nación y que tiene que hacer mucha autocrítica.